Y tú que te creíste el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea con piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido bendiga tu caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y así te había tocado lo más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste, corazón No, no vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos La vida es la ruleta en que apostamos todos Y así te había tocado lo más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste, corazón Fallaste, corazón Fallaste, no vuelvas a apostar ¡Gracias!